Este poema dice Madre, en estas noches azules de mayo Sabiéndome ausente del solar nativo He pensado tanto Recordando aquellos momentos felices que pasé contigo Las noches de luna, las flores de mayo Los juegos de infancia, aquellos que fueron la ilusión de antaño En este momento viene a la memoria aquello que un día te dije llorando Madre, no quiero ser niño ¿Verdad que son bellos mis zapatos blancos? Mi camisa roja, mis cabellos largos Y estos pantalones que me quedan cortos Construir mil barcos de papel plateado Y en la clara fuente del jardín lanzarlos Confiar a los vientos, cometas que vayan Llevando el mensaje de amor y ternura a todo el celaje Recoger violetas por valles y prados Y al caer la tarde, buscar tu regazo Todo esto es hermoso, madre Pero no quiero ser niño Yo quiero ser hombre Junto con la aurora correr presuroso sin saber adónde Sin pensar en nadie Contar las estrellas que alumbran la noche Llevadme a la escuela Yo quiero colores Compradme un cuaderno Te juro que pronto con letras doradas Grabaré tu nombre ¿Ya ves, madre? Corrieron los años Dejé de ser niño Y hoy me encuentro un hombre Ya conozco el mundo con sus desencantos Y aquí en tu ausencia Las cuerdas del alma suelen entonarlos Hoy solo me quedan recuerdos lejanos Paisajes de luna y horizontes blancos Sueños de la infancia De la edad primera Frustos de esperanza y azules quimeras Hoy llevo en el alma Las horas dormidas Sobre los castillos de ilusiones idas Y aquí en tu ausencia